Dueña de mí y de mi corazón Arena blanca, mar azul, te miro desde mi rincón Apagar tantas luces y hacer las pasas, la felicidad Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje Arena blanca, mar azul, en plena luz mirando está Siempre, 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 siempre tú Recordando mi niñez, en tus besos me perdí En la mente insistente tú En la mente persistente Amigos bienvenidos Albano y Romina Power fueron una de las parejas más románticas del ambiente musical de los años 70 y 80 Ella era de origen estadounidense y él italiano Se conocieron mientras rodaban una película en Italia y de inmediato surgió el romance Se casaron el 26 de julio de 1970 Romina tenía 18 años y Albano 27 Juntos formaron uno de los dúos musicales más exitosos Ella con una gran belleza y él con una poderosa voz Además, en sus actuaciones no era raro verlos abrazándose y coqueteando sobre el escenario Se notaba que tenían mucha química y estos gestos de amor que se prodigaban hacían las delicias del público Entre sus canciones más exitosas están Siempre Siempre, Libertad, Sharazán, Arena Blanca Mar Azul, Pasará o Felicidad por citar algunas La exitosa pareja tuvo además cuatro hijos Ylenia María, Yari Marco, Cristel Chiara y Romina Yolanda Durante dos décadas todo fue color de rosa en el matrimonio de Albano y Romina Power Sin embargo, una gran tragedia familiar precipitaría la separación de la pareja En enero de 1994 su hija mayor, Ylenia, desapareció y no volvió a ser vista nunca más Tenía 23 años La primogénita del matrimonio tenía un carácter fuerte y rebelde Que hacía que chocara en ocasiones con sus padres La joven se encontraba estudiando literatura en Inglaterra Cuando decidió hacer una pausa en sus estudios para realizar un viaje en solitario por el mundo Portando tan solo una mochila y un diario Regresó a Italia, vendió la mayoría de sus posesiones para costearse el viaje y se lanzó a la aventura Comenzó en Centroamérica y estuvo algunos cuantos meses en Belice Después decidió trasladarse a México y luego a los Estados Unidos Donde llegó a la ciudad de Nueva Orleans luego de viajar en autobús más de 3.000 kilómetros El primero de enero de 1994 llamó a su familia diciendo que estaba en Nueva Orleans Ylenia Carisi fue vista por última vez en el barrio francés los días 3 y 4 de enero Al momento de su desaparición Carisi se estaba quedando en un hotel barato llamado Ledeil Con el músico callejero afroamericano Alexander Mazakela, 20 años mayor que ella Después de la desaparición de la joven Mazakela estuvo detenido por un breve tiempo Pero se determinó que no estaba implicado en la desaparición y fue liberado La única pista que hubo acerca de esta misteriosa desaparición fue el testimonio de un guarda de seguridad Del Acuario Municipal de Nueva Orleans Quien afirmó haber visto a una chica que coincidía con la descripción de Ylenia Lanzarse al río Mississippi después de gritar que pertenecía al agua De acuerdo al oficial de seguridad luego de que la chica se lanzó al agua Nadó durante unos minutos y luego se sumergió Volvió a emerger en dos ocasiones y luego desapareció definitivamente Se desarrolló una importante búsqueda por parte de la guardia costera de los Estados Unidos Pero no arrojó ninguna señal del cuerpo de Ylenia El cual pudo haber sido también arrastrado hacia el mar Y en todo caso no hay forma de comprobar al 100% que esta chica fuera Ylenia Carisi Los padres de Ylenia entraron en desesperación Y utilizaron todos los medios posibles para tratar de dar con su hija Incluidos investigadores privados a los que pagaron durante varios años Pero todo fue inútil Pasó el tiempo y la tristeza, la tensión y la desesperación por esta trágica situación Comenzó a desgastar el matrimonio de Albano y Romina Hecho al que se sumó las opiniones encontradas que ambos tenían acerca de lo sucedido Por un lado, Romina estaba completamente segura de que su hija continuaba viva en algún lugar Y creía que debían seguir buscándola a pesar de los años transcurridos Por su parte, Albano, luego de las intensas búsquedas que duraron años Terminó declarando que creía en la versión del guarda de seguridad Y que lo mejor era aceptar la muerte de Ylenia para tratar de cerrar ese capítulo tan duro de sus vidas Romina no aceptó nunca la posición de Albano y recurrió incluso a médiums y adivinos para tratar de encontrar a Ylenia Pero obviamente esto solo sirvió para que cada vez más inescrupulosos Intentaran estafarla con la falsa promesa de información Perdiendo ella mucho dinero El matrimonio terminó separándose en 1999 Cinco años después de la desaparición de su hija Y se divorciaron oficialmente en el año 2000 Desde la desaparición han surgido innumerables testimonios de personas que han afirmado conocer el paradero de Ylenia E incontables teorías acerca de lo que en verdad ocurrió Incluso se ha comentado que la chica fue víctima del asesino de la carita feliz Un asesino serial que aprovechando su trabajo de camionero Atacaba a jóvenes solitarias que hacían autostop durante los años 90 Pero todo ha quedado en nada A pedido de su padre Albano, Ylenia Carisi fue declarada oficialmente fallecida en el año 2014 Tras 20 años de no tener ninguna noticia de ella Su madre continúa creyendo que está viva Y no pierde la esperanza de volver a encontrarla alguna vez Bien amigos, este ha sido el recuento de la tragedia familiar que terminó con una de las parejas más queridas de la música romántica No olvides suscribirte al canal, dejar tus comentarios y nos vemos muy pronto con otro video Pura Vida